Decirles que el señor gobernador verdaderamente ha sido muy sensible, no es un hombre de discursos, es un hombre de hechos, y él nos ha instruido para apoyar a la gente que más lo necesita, que históricamente han estado rezagados, marginados, y lo que queremos nosotros precisamente es tenderles una mano y decirles que no están solos, que vamos a estar apoyando, a veces con acciones pequeñas como ahora, pero que sabemos que dejan grandes beneficios, grandes obras que vamos generando a lo largo y ancho del Estado.